Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de mayo. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, como ha sido tradición en este canal, durante toda esta cuarentena, yo me he maquillado muy poco, solamente me he maquillado cuando he graduado, que ha sido muy puntual. Así que lo que les voy a traer hoy, que han sido todos mis favoritos, son productos de cuidado del rostro. Voy a empezar de una vez para no, verdad, hacerse los largos y voy a empezar señores, hablándoles de este tónico, que es de la marca de La Niche. Yo subí un post sobre él en mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí. Vayan y se suscriban porque allí yo subo bastante post de los productos que estoy usando. Esto es un tónico que dice que va para pieles normales y, o sea, de normales a secas. Este tónico a mí me recuerda muchísimo al tónico de Lamcom, que creo que se los presenté en el último Productos Acabados, que me encanta, se los voy a poner por aquí. Para mí es lo mismo, es como, cuando te aplicas el tónico es como que si te aplicaras una crema hidratante. Wow. O sea, este tónico es exactamente lo mismo. Este tónico, aparte de que te va a aportar mucha hidratación en tu rostro, también está compuesto de agua mineral, que lo que va a hacer es apotenciar esa hidratación y también apotenciar, digamos, los productos que te pongas luego del tónico en tu piel. De verdad, señores, que ustedes, si tú tienes la piel seca, te los recomiendo porque es maravilloso y, bueno, ya va por allí y ya yo empiezo a sufrir porque realmente no quiero que se me acabe. Entonces, este ha sido mi favorito y, de verdad, no lo voy a soltar hasta que no se me acabe, no lo suelto. Bueno, también de la misma marca he estado usando este serum, en vez de otro tónico, este serum que es de la misma marca de La Niche. Mírenlo allí. Este es el Hydro Essence. Esto es un serum que también es hidratante. Dice que es para pieles de normales a mixtas. Esto yo me lo estoy poniendo en las mañanas. Obviamente, después que me limpio, me pongo mi tónico porque, verdad, me lo pongo. Después me pongo este serum y, señores, yo siento que me aporta bastante hidratación y bastante agua a mi piel, que es lo que en estos momentos necesita. Ahora mismo que no tenemos ni frío ni hace un calor extremo, es como que mi piel se normaliza, deja de ser tan seca y como que se normaliza. Entonces, allí recibe muy bien lo que son estos productos que contienen agua y que te aportan bastante agua. Cuando estamos en invierno o cuando estamos en verano como extremo, cuando hace muchísimo calor, mi piel como que no lo recibe también, es como que se queda corta. Pero en estos momentos que estamos que ni una cosa ni la otra, perfecto para mi piel. Me hidrata, me da muchísima agua, me da muchísima hidratación, no es nada grasosa, se absorbe súper rápido. Y es como que te equilibra muy bien lo que es la hidratación y la humectación de la piel. Así que esto recomendable, de hecho, yo a veces me lo he puesto y se me ha olvidado seguir poniéndome la crema y tal porque he salido corriendo. Y con esto la piel se ha mantenido bastante, bastante bien durante el día. El siguiente producto que estoy usando en combinación con esa crema es, con este serum, es esta de la marca de Belif, es el de True Cream, que es una bomba de agua, ¿verdad? Que también lo que hace es incrementar el nivel de hidratación en tu piel. ¡Fabulosidad! Señores, esto es fabulosidad. De hecho, miren, bueno, se los voy a mostrar allí. Yo esto lo probé en una mini talla, que creo que me vino en una cajita de Allure. Pero Dios mío, este cabellito. Y me encantó, me encantó lo hidratada. Y miren que lo usé en invierno, me encantó. Señores, en combinación con el serum de la Niche. Y esta crema, el aporte de hidratación, como les digo, a mi rostro está bastante bien. Mi rostro no necesita más nada. No necesita, digamos, que hidratación extra o una crema mucho más untuosa para profundizar en la hidratación. No. Con estas dos cosas, aportándole, estos dos productos, aportándole agua, está más que bien. Y de contorno de ojo, en las mañanas estoy usando este, que esto es una crema hidratante que también aporta hidratación al rostro. Y es de la marca de Murat. Bueno, Murat, Murat. Yo la conozco como Murat, pero bueno. Es esta, mirenla allí. Allí pueden ver. Y el contorno es este. Y yo, señores, solamente estoy usando lo que está todavía en la tapita. Es bastante hidratante y es bastante ligero. No es nada untuoso a la hora de aplicártelo, ni te deja como mucha grasa en la zona, sino que se absorbe. Eso sí, dura un poquito, unos cinco minutos para que la piel lo absorba, pero ya después la zona queda bastante fresca. Y yo siento que me ha rellenado un poco la zona. No voy a decir que mucho y este pelito, no voy a decir que una cosa que tú digas, fabulosa, te borró las arruguitas. Pero la verdad es que yo me lo aplico desde esta zona hasta aquí y perfecto. Muy, muy bien. El otro producto que estoy usando para la zona y lo estoy usando en las noches, obviamente, es este, que es el de Estilo Other. Este no me lo estoy poniendo todas las noches. Muchas veces me pongo ese en las noches, pero hay noches como que, qué sé yo, pues si me maquillo y duro mucho grabando y he durado mucho con maquillaje en el día, entonces en la noche me pongo este, digamos que como para repotenciar la cosa, para rehidratar muy bien la zona. Entonces este, bueno, como ustedes saben, es el Advanced Night de Estilo Other. Para mí me rellena la zona y me la hidrata, porque es verdad que ya con el paso de los años a uno se le van haciendo, aparte de las pequeñas líneas de expresión, como, no sé, como unas arruguitas ahí raras. Y yo siento que con esto se me ha mejorado bastante. Voy casi, bueno, me quedan cuatro productos. Les voy a mostrar, señores, esta esencia que es de la marca de Belif también. Mírenla allí, yo les hice un post hablando de la misma. Esta esencia me gusta en primer lugar porque es bastante, digamos que bastante natural. Viene con camomila, extracto de camomila y viene con varias esencias. No viene con aceites, no viene con fragancias sintéticas, no viene con ingredientes de origen animal, ni nada por el estilo. Es bastante ligera, a mí me aporta como frescura al rostro. Un poquito de hidratación, pero es una hidratación que me queda como muy corta. Pero sí siento que me la aporta frescura. Sobre todo ahora, en estos días que hace bastante calor, pues tú te pones esto y tú sientes como la frescura en tu rostro. Y como que la piel, prepara la piel para seguir recibiendo los beneficios de los productos que vienen a continuación. Entonces, bueno, miren allí, la llevo bastante gastada. Esta no aporta nada de grasa, como les digo, que es que es algo que me gusta bastante para esta época. En esta época, mientras menos cosas con aceite y menos cosas pesaditas, que yo la sienta pesada en el rostro, para mí es mejor. Porque con tanto calor, mi amor, una necesita, no necesita tanta grasa en el rostro. Lo siguiente que me está gustando bastante, señores. Y no les voy a decir que lo he usado todo el mes, no. Lo he usado dos veces, pero lo quiero traer aquí a mención. Es este peeling de ácido de Ordinary. Esto obviamente viene con ácidos. Y señores, esto yo lo tenía, no lo había usado. Vi un live que hizo Patricia y básicamente me animó a usarlo. Me decía, tú tienes piel seca, esto va a aguantar. Esto, señores, es básicamente, bueno, un peeling, como pueden ver, es un exfoliante de Origins. Esto es bastante potente, es un exfoliante químico, como pueden ver. Y esto tú te lo pones. Yo hice que eso lo aplique en 10 minutos. Yo, mi amor, no llevo a los 10 minutos. Yo, por ejemplo, ayer me lo puse y yo siento realmente como pequeño pinchacito. Eso significa que los ácidos que contiene están trabajando en tu piel. Al tú, o sea, yo me lo pongo 7 u 8 minutos. Yo no llego a los 10. No me he atrevido. Pero creo que me voy a atrever porque después que me lo quito, la cara no me queda roja nada. Por el estilo, obviamente sí, queda súper lisita, súper suave. Yo no la noto roja, no noto nada extraño. Al contrario, es bastante como agradable la experiencia. Aparte de los piquitos, tú no sientes absolutamente más nada. Pero el rostro te queda de un limpio y de un liso y de un suave que me encanta. Eso sí, después de esto hay que aplicarse una muy buena protección. Bueno, aparte de la protección solar, hay que aplicarse una muy buena crema hidratante. Patricia me recomendó la Dream Up de Origins. Que bueno, la dejé en el baño, pero se la voy a poner por aquí para que vean cuál es. Después de esto, usted se aplica esa crema u otra que su piel la reciba bastante bien. Que tenga una hidratación bastante potente porque obviamente la piel queda un poco expuesta. Y obviamente no hay que olvidar lo que es el factor de protección solar, obviamente. Y hablando de él, yo estoy acabando básicamente este, que es el de East In, como pueden ver es el Fusion Water. Yo lo tengo obviamente de factor de protección 50. Y este es de acabado seco, es libre de aceite y te deja la piel como seca, ¿verdad? Y te la deja bastante bien. Es súper fácil de usar y es como él dice, no es nada grasiento, no es nada pegajoso, no es nada incómodo. Es una protección solar que tú te pones y no te deja el rostro blanco y después que eso se absorbe, ya, se acabó. Tú lo tienes, pero no lo sientes. O sea, él está ahí en silencio. Entonces, por eso es que me gusta tanto. No me gustan los protectores solares que te dejan la piel blanca, ni que te dejan grasa, ni que cuando sudas por el calor se te empieza como a chorrear. No, no, eso no me gusta. Por eso este me está gustando. Yo tengo otro que ya lo tengo listo en el baño porque esto le queda quizás una semana o menos. Y que lo voy a empezar a probar que también te va ayudando, aparte de protegerte de los rayos solares, también te va ayudando a eliminar ya las manchitas previas que puedas tener en el rostro. Así que, señores, nada, ya me voy a callar. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó, si tienen alguno de estos productos. ¿Qué les iba a decir? De maquillaje, señores, favoritos, favoritos, no tengo porque es que no he usado prácticamente nada. He usado lo que he grabado, lo que he estado grabando y que tampoco ha sido muchísima cosa. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de su campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.